Bienvenidos a un video más de resúmenes de todos los equipos a nivel profesional que existen en México. El día de hoy le toca el estado de Yucatán, que cuenta con 6 equipos, ¿vale? y una filial. El primero se encuentra en la Liga Expansión, Venados de Yucatán, que terminaron en el lugar 9 de la tabla, jugando 19 partidos, ganando 7, empatando 4 y perdiendo 8. Con 19 goles a favor y 22 en contra, habiendo hecho 21 puntos y que llegaron a cuartos de final y fueron eliminados por el Atlante, el actual campeón en el juego de ida, porque en el juego de vuelta fue un aburrido tercero. Pero, sin duda, una gran temporada para este conjunto de Venados, que es un favorito para algún día verlo en Primera División, luego que tenga en su estadio. Es un gran proyecto y que ha estado teniendo buenos resultados. Los siguientes equipos ya son la Liga TDP. El primero es Deportiva Venados, que... que se encuentra en el grupo 1 de la TDP, y es el primer lugar de su grupo y el segundo en la general. Jugó 12 partidos, ganó 9, empató 3, perdió ninguno. Con 28 goles a favor y 7 goles en contra, habiendo hecho 30 puntos. Ellos jugaron Copa TDP y avanzaron a la siguiente ronda. Así que Deportiva Venados sigue vivo en la Copa Conecta. El siguiente es Venados de Yucatán B, el equipo filial de Venados de Expansión. Pues se encuentran también en el grupo 1. Son segundo lugar de su grupo y que jugaron 11 partidos. Ganaron 7, empataron 3, perdieron 1, con 19 goles a favor y 10 en contra. Hicieron 25 puntos a lo largo de este primer semestre. Y que nada mal para esta filial. Recordemos que varias filiales hacen muy bien su trabajo en esta Liga TDP. El siguiente es Progreso FC. Del grupo 1, está en sexto lugar de su grupo, jugó igual 11 partidos. Ganó 4, empató 2, perdió 5, con 21 goles a favor y 21 en contra. Una buena delantera, pero una mala defensa, una mala portería. Eso afecta, ¿no? Que te hagan muchos goles, aunque hagas muchos goles, que te hagan muchos goles, habla mal. Aún así. Y igual hicieron nada más 15 puntos. El siguiente equipo es Mayas Unukma, del grupo 1. Y son onceavo lugar de su grupo. Jugaron 11 partidos, ganaron solamente un 1, empataron 2 y perdieron 8. 11 goles a favor, 23 en contra, con solamente 5 puntos. Es una gran diferencia ya entre este equipo y el que sigue, que es sede Yucatán. Que se encuentra en el lugar 12 de su grupo, habiendo jugado 11 partidos, perdiendo 1, empatando ninguno y perdiendo 10. Con 5 goles a favor y 38 en contra. Y solo hicieron 3 puntos. Y bueno, es una gran diferencia entre Progreso FC, digo, entre Mayas Unukma y Club Deportivo Yucatán. A diferencia de Deportiva Venados y de la filial de Venados de Yucatán. Son una muy, muy clara diferencia. El primero y el segundo de grupo, con el último y el penúltimo. O sea, nada. Se nota esa escala de niveles. Pero bueno, nada. Son buenos equipos, ¿vale? Más que nada, Venados, su filial, Deportiva e incluso Progreso. Son buenos equipos que esperemos verlos tanto vivos en Copa Conecta, en la Deportiva Venados. Como haciendo un gran torneo por parte de Venados de Yucatán. Así que nada, nos vemos en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like, comentar. Y nos vemos después porque siguen todavía muchos, muchos estados. Aún no acabamos, así que faltan bastantes.